Esta imagen es la que se proyecta desde la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y busca fortalecer y hacer respetar lo que desde nuestra ciudad se realiza, produce y proyecta. 100% Barranqueño es una campaña que la Cámara de Comercio quiere liderar para que nuestros empresarios tengan mayores ventas, para que la ciudadanía tome conciencia de que hay que comprar en Barranca Bermeja, que las empresas que vengan de afuera tomen conciencia de que hay que comprar en el comercio local, pero también que se tenga conciencia de que a la gente de Barranca Bermeja hay que darle la oportunidad de que trabaje en esta ciudad que es muy hermosa y que nos ha dado tanto. 100% Barranqueño es una marca que nace con la firme intención de valorar mucho más nuestra identidad y va enfocado a tres puntos importantes, el respeto por la mano de obra local, el fortalecimiento de nuestros comerciantes y el sentido de pertenencia por nuestra ciudad, por lo que se gesta desde esta tierra. La idea es que esta marca quede impregnada para siempre desde los cuadernos de los niños hasta las motos de las personas, los carros de las personas, en cada vivienda, que podamos hacer de esta marca una marca que nos identifique como barranqueños y que nos produzca orgullo de cargarla y de portarla en cualquier parte, no solamente de Barranca Bermeja, sino del país y fuera del país. Con imágenes como esta le decimos al mundo que es un orgullo ser 100% barranqueño, muy pronto lo podrá llevar en su carro, poner en su negocio y portar con orgullo, lo importante es reconocer su mensaje, valoremos lo nuestro.